Carlos Tulio Montoya es actualmente el gerente de Cotraur. La comunidad urraeña tendrá la oportunidad de conocer la formación de este gran líder y profesional que ha recibido a lo largo de su vida las bases necesarias para ejercer el actual cargo, que tiene injerencia en muchos ámbitos de la localidad. Urraeño de nacimiento, aquí hice mi formación primaria en la escuela Caciquitone que llamábamos en ese entonces. En la normal Sagrada Familia me formé como educador, laboré aquí en la escuela Caciquitone como docente, luego en la normal Sagrada Familia y ya me desplacé a la ciudad de Medellín a formarme, donde ya en la Universidad de Medellín me formé como licenciado en Administración y Planeamiento Educativo. Luego hice una especialización en Gobierno Público, una maestría en Educación Superior y obtengo un doctorado en Administración Pública. En palabras de don Carlos, fortalezas y un gran equipo de trabajo es lo que encuentra. Espera aprovechar este potencial para sacar adelante los proyectos que se tienen en mente, para mayor desarrollo de la empresa de transporte y el municipio. Organizarnos administrativa, financiera y físicamente. Y operativamente también porque hay un desarrollo bastante grande con la cantidad de vehículos que tenemos, las modalidades de servicios. Hay que cuidar ese patrimonio que tiene la empresa, desde allí que vamos a hacer grandes ajustes a las finanzas de ella. Un servicio de transporte del cual se ven beneficiados todos los urraeños y se espera que, en esta nueva gestión, estas visiones puedan plasmarse en la realidad y sea visible la continua mejoría de la empresa a la que apunta don Carlos.